Santander termina siendo el gran héroe de la batalla. Sin embargo, a nivel de una leyenda y de algunas anécdotas que están referidas en algunas versiones históricas, hay que decir que hay toda una versión que asegura que Santander durante la batalla se escondió. Unos dicen que una choza cercana, otros dicen que debajo del puente. La anécdota refiere a su vez que el coronel venezolano Leonardo Infante se dio cuenta de que Santander se había escondido y se acercó al sitio donde estaba y le gritó, General Santander, salga allí para que vea cómo peleamos los venezolanos. Otra versión dice que le aseguró, salga allí para que vea cómo nos ganamos las charreteras los militares venezolanos. Sea una, sea la otra, lo cierto es que lo increpó de una manera bastante dura y bueno, si eso fuese cierto, explicaría muchas cosas.